En el municipio de San Cayetano, una familia denuncia demoras y excesivos trámites para recibir el beneficio de la devolución del IVA dada por el gobierno nacional. Ellos recibieron la notificación a mediados del mes de abril y esta es la fecha y nadie les da respuesta. Varias personas en Cúcuta, como Anjul Rodríguez, denuncian que a la fecha, después de 30 días de haber sido notificados para recibir el pago por el giro de la devolución del IVA, de parte del Departamento Nacional de Planeación, no han recibido ninguna información. Soy beneficiaria del IVA. Me llamaron para colaborar datos, quedaron que en media hora me llegaba un mensaje y en este momento no me ha llegado nada. Soy una persona que necesita estos recursos. Mientras tanto, el director nacional de planeación ha indicado que Cúcuta y Pasto son las ciudades donde aún no se han hecho efectivos estos beneficios e invitó a los ciudadanos a hacer los trámites para recibir sus pagos. 100.000 hogares todavía faltan porque lo reclaman. En ciudades como Pasto o Cúcuta todavía no han reclamado. Invitamos a hogares que están allá y que han salido beneficiarios y que pueden revisar en la página de evolucioniva.dnp.gov.co acercarse al efectivo más cercano después de verificar si efectivamente fueron beneficiarios. En Norte de Santander son cerca de 62.000 hogares los seleccionados por el Gobierno Nacional para la asignación de recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación en la devolución del IVA. ¡Gracias!